Le dicen bebé y es una bebesota Niña fresa y eso se le notan Todo el antro la llenan de rosa Esa gatita le gusta el mambo y que la consientan Quiero olvidarse del cabrón que no valora Que está con ella y a la vez con otra Y en la disco suena la canción que...